Hola Cristian, un gusto saludar a vos, para Néstor, Zul y alguien en estudio y para toda la audiencia. Bueno, así como estábamos diciendo ayer, hoy miércoles se está presentando con un ambiente ya cálido esta mañana con mínimas de 20 grados y se esperan máximas que podrían estar entre los 29 a 30 grados por el día de hoy en Colón de Oviedo y a la vez se espera el avance de un frente de sistemas de tormentas que estaría ya... ...país principalmente en el sector sur, entre lo que sería la zona de encarnación, la zona de Ciudad del Este, esa zona estaría ingresando primeramente este sistema que progresivamente estaría abarcando todo nuestro territorio nacional y por sobre todo aquí en Colón de Oviedo al menos podría ya estar este sistema entre la noche o la madrugada ya del jueves. ¿Eso significa que esta tregua de calorcito ya termina de nuevo mañana, Juan? Así mismo es, y podría incluso hoy, dependiendo de cómo se encuentra el sistema al menos de avance... ...que viene ingresando por la tarde del jueves podría ya tener descenso fructo de la temperatura con el ingreso de vientos del sector sur, que harían en este sentido que descienda bastante las temperaturas para los siguientes días... ...amaneceríamos un viernes con mínimas de 6 grados... ...incluso el sábado y el domingo están previstos temperaturas mucho más bajas, entre 5 a 4 grados... ...y sensaciones térmicas mucho más bajas como consecuencia del ingreso de este sistema de vientos del sector sur... ...que generaría esta condición, Cristian. Ahora, Juan, esto que estás mencionando, ¿va a llegar a lo que se había previsto en algún momento... ...de la temperatura 0 grados, escarcha y demás? Bueno, 0 grados en sí, difícilmente para nuestra zona, pero en algunos puntos de nuestro territorio nacional sí se podría alcanzar... ...y principalmente lo que serían las regiones entre fronteras, como por ejemplo el caso de Itapúa... ...que podría tener importantes ingresos de masa de aire más fría, pero aquí en la zona donde es el centro oeste, en este caso... ...tendría una cobertura de temperaturas mucho más altas en ese sentido, pero igual sigue siendo bastante baja para lo que respecta a frío... ...porque estamos hablando de temperaturas entre 5 a 4 grados, las más bajas, que podrían ser más... ...si es que las condiciones se dan, recalcando esto, si es que las condiciones de tiempo, de mal tiempo de mañana mejoran rápido el jueves... ...rápidamente también desciende la temperatura por ende, y si es que el viernes no se encuentra nublado... ...podría generar incluso fenómenos meteorológicos importantes, como en el caso de las altas para nuestra zona. Doctor, ¿y hay aún persistencia de las probabilidades de lluvia o precipitaciones? Sí, lo más puntual sería para el día de mañana para nuestra zona, que podría abarcar lluvias importantes o lluvias moderadas... ...para la región de Cruz de Oviedo, y al menos en el departamento del Garaguasú se espera la misma tendencia... ...así que más puntualmente para el día de mañana, aunque podríamos esperar un cambio entre las tardes y las noches de hoy... ...que podría también darse a su tipo de efecto fenómeno meteorológico en cuanto a lo que se refiere a precipitaciones... ...pero lo más puntual del día de mañana es al menos lo que tenemos tendencias de lluvias. Bueno, Juan, vamos a estar expectantes entonces a un cambio que pueda llegar ya en la misma fecha hoy. Así mismo, esperemos que sea así y que no se dé tanto frío para el fin de semana... ...pero bueno, esas son las tendencias ahora, Cristian, así que estaremos informando cualquier cambio o novedad que suje. Juan Vázquez, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico, atención...